¡Ajá! Hola. Hola. Wow, Teresita, estás hermosa. ¡Ay, qué galante! Sí. ¿Lista para una tarde de ensueño? ¡Listísima! Bien, vámonos entonces. Vámonos, quiero ver si está mi llave, ¿eh? Ah, sí, sí, claro. Para... para poder asegurar ya. Sí, sí, sí. ¿Si está todo listo? Por favor, sí, sí. ¡Hola! Mi hermanita, Bri, nos va a acompañar. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! No hay nadie en la casa. Solo Rosario. Y cuando vaya a buscarme al cuarto, ¿no me encontrará? Escuchará el sonido de la ducha, verá la puerta del baño entreabierta, y cuando entre, me encontrará así, fresco, libre, al natural, y esa imagen atacará de frente toda esa represión escondida que no le permite a Rosario lanzarse a mis brazos como quisiera. ¡Ja, ja, ja! Contigo no existe final, solo un largo camino que andar. Las sombras me acompañarán, y con dragones habrá que luchar. Y me basta saber que estás conmigo, que donde vaya siempre voy a estar. ¡Qué miedo que sentimos! Un atalto que difícil es amar. ¡Hola, Tere! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Hola, Briana! Me había olvidado de que eras la hermana de Richard, y que también fuiste la culpable de la golpiza que tuvo Manu. Por cierto, ya sé cómo sucedieron las cosas. Teresa, mejor olvidémonos de eso, ¿sí? Sí, por favor, mejor ya vamos. ¿Los tres? Eh, sí. Eh, Briana tiene que analizar una película para su tarea de comunicaciones. Sí, y como ustedes están yendo al cine, mi hermanito me invitó. No te molesta, ¿verdad? Bueno. Si quieres puedes ir adelante. ¿Ves? Te dije que se iban a llevar muy bien. Te quiero, Briana. Yo también te quiero, mi Richie. ¡Quieres mi hermanita! ¡Quieres mi hermanita! ¡Quieres mi hermanita! Y me basta saber que estás conmigo. Que donde vaya siempre te esperas el miedo que sentimos. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo aquí, homúnculo? Aquí, viendo el show. Oye, ¿no te das cuenta que el baño está ocupado? La puerta estaba entreabierta. O... ¿Será que estabas esperando a que entre Charo? Oye, ¿cómo se te ocurre algo así? ¡Lárgate! ¡Platelminto! ¡Basilisco! Ahora sí. Solo somos tú y yo. No hay nadie más aquí que te defienda. No se te ocurra acercarte a mí, cavernícola. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Así te quería encontrar con los pantalones abajo! No. 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 Pero qué bacán, ¿ah? Estoy sorprendido. Qué bonito todo. ¿Y usted misma las hace? Gracias. Sí, yo las hago sola. Algunas las compro hechas, pero las personalizo. ¡Ah! Tiene su arte, señorita Ariana, ¿ah? Gracias. Soy Ariana, secas. Esto de las manualidades lo aprendí por primera vez a los 17 años, cuando me escapé de mi casa. Ajá. O sea que ya tenías experiencia. Sí. Decepcionando a mi familia, tengo experiencia. Félix pregunta con confianza. Mira, tenemos anillos, hay collares, hay pulseras, carteritas, pipas. Tengo pipas. ¿Quieres pipas? Sí, sí. Así veo que hay de todo. A ver. Y este anillo, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuál? Este. ¿Cuál? El de acá. Ah, ya. Ese, bueno, ese anillo es muy especial. Está hecho en plata quemada, tiene finos detalles. 30 soles, llévatelo. Está carito a ti. Sí, pero te acabo de decir que está hecho en plata quemada, Félix. Ya, 28 de a mí, llévate pues. 20. Mi hijo Nicolás se ha convertido en un vendedor ambulante. ¡Oh, my! Qué bonito detalle el de la orquídea, Peter. Mencionaste que son las flores de tu preferencia. Así que te conseguí una. Sí, pero la verdad es que nunca me habían regalado una orquídea. Rosas, lirios, girasoles, pero... Una flor especial para una mujer especial. ¿Peter? Universitat Balén nou Encuentas la comunidad Sa Jagan Maunas Orquídea Raúl ốc